y llegar a México, el país latinoamericano más mortífero para ejercer el periodismo y uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. Ahí también, por supuesto, que me encontré con varias historias impactantes, como las de Giran Moreno y Gonzalo Monroy en Salina Cruz. Estos dos periodistas, durante el último año, por publicar una serie de informes que vinculaban a funcionarios públicos con hechos de corrupción, fueron perseguidos, fueron amenazados, fueron golpeados y uno de ellos fue secuestrado. Y hasta el día de hoy tienen que convivir en su casa y en su vida diaria con custodios armados de la Policía Federal. ¡Gracias!